El dirigente comunitario César Trinidad se refirió al conflicto que existe en el sector de la Altagracia de esta ciudad de San Francisco de Macorís con relación a la reapertura de una estación de venta de gas GLP, que por cuyo motivo hay un llamado a huelga para los días 5 y 6 de este mes. Dice que no está de acuerdo porque la planta de gas no representa ningún peligro para esa comunidad. Vamos a prevalentementeант th diffuse 사용 e olina por cuatro meses em vista al conflicto de gas. Quiero que la planta de gas no cambia de gas en el gorroquillo, BPT, y tiene que ver con accident en la área de gas. La planta de gas, acúst 접os para los momentos de gas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.